Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme en una nueva entrega de la sección Click Tecnológico. Si usted es de las personas que le gusta prevenir cuando de un apagón se trata, le tengo una excelente herramienta que le puede ayudar utilizando la energía del sol y que le dará varias horas de electricidad. Le hablo de un cargador solar que le da la posibilidad de abastecer con energía limpia un refrigerador, televisores y las luces. El generador solar va también a pegarle la salvadita cuando se vaya la luz tal vez o inclusive se puede conectar hasta una nevera directamente y la nevera puede funcionar perfectamente conectada al generador solar. Se pueden llamar ecoeficientes o ecoamigables con el ambiente porque también le va a permitir a la persona inclusive como decimos cargar hasta una nevera, tenerla conectada al generador solar. La tecnología cada día que pasa nos sorprende. En esta ocasión le presento un tatuaje que convierte las gotas de sudor en energía con la que usted podría cargar hasta un celular. Esta innovación fue presentada recientemente en la reunión anual de la Sociedad Química de los Estados Unidos. La biobatería se alimenta con el ácido láctico que está naturalmente presente en el sudor que se genera después de una ardua jornada de ejercicios. Según los científicos que la crearon, pronto podría dar energía a monitores cardíacos, relojes digitales y eventualmente también incluso a smartphones. En las pruebas, los voluntarios que pedalearon en bicicletas estáticas con el tatuaje durante media hora pudieron generar hasta 70 microvatios por cada centímetro cuadrado de piel. Los menores de edad pueden tener cuentas en redes sociales, pero se debe establecer la privacidad del perfil solo con amigos conocidos. Para la seguridad de su computadora, analice periódicamente su equipo con un programa antiespía. Con el AirPlay de su iPhone 5S y una red Wi-Fi, puede compartir la pantalla del iPhone con un televisor HD conectado a un Apple TV. ¿Quiere ganar dinero en tan solo seis segundos? Pues déjeme decirle que esto es posible gracias a la aplicación Vine. Esta aplicación creada en junio del 2012 y adquirida por la red social Twitter en octubre de ese mismo año, permite a sus usuarios crear audiovisuales de seis segundos fácilmente. Los videos se pueden publicar a través de su propia red social y compartirlos después en otros servicios como Twitter y Facebook. Más de 9 millones de usuarios siguen y comparten sus videos que básicamente muestran peleas con almohadas, guerras de agua, interacciones con su hermana pequeña y playback de canciones pop. Las grandes marcas pagan por ser mencionadas en estos populares videos. Hágase una idea, los protagonistas con más seguidores pueden ganar hasta 90 mil dólares por cada video de seis segundos. En otras informaciones con tecnología de punta, la policía de fronteras le hace frente a la astucia de las organizaciones delictivas que tratan de pasar por nuestro país en el sector de Guaycará, en Golpito, las autoridades cuentan con un medidor de densidad que alerta sobre compartimentos ocultos, así como una fibra óptica con cámara con la que se revisa los sitios de difícil acceso. Es un ejemplo muy claro de la tecnología en contra de la delincuencia, una de las herramientas más útiles que tenemos en la zona con medidores de densidad y detección de calor en algunos que nos permiten hacer mejores registros, requisas sin afectar la intimidad del ciudadano. Hemos logrado incautar gran cantidad de cocaína, mercadería de contrabando y dinero en efectivo que viene inserto en partes ocultas de los vehículos o en personas. Esto definitivamente es un salto cualitativo en cuanto al servicio que estamos prestando. Tenemos un mes y algo más de abiertos y ya hemos logrado decomisos y réditos importantes gracias a apostar a herramientas tecnológicas que nos permiten potenciar al máximo las capacidades del policía. Muchísimas gracias por su preferencia y compañía. Recuerde que lo espero la próxima semana con una nueva entrega de la sección Clic Tecnológico.